Estamos volando con el FMS-1 que es lo que estamos en con lo que estamos volando y tenemos un directo estamos volando con Reding, con Q320 un directo para entrar a la aeronía y cambiamos a FMS-2 ¿Cómo se cambia a FMS-2? Cambiamos el pivot a FMS-1 pasamos para abajo y cambiamos a FMS-2 entonces vamos a estar volando con el GPS Garmin pasamos para arriba y le cambiamos a FMS-2 nos va a dar la ruta la misma ruta que está seleccionada en el GPS ya nos seguimos volando con el Reding se seleccionó y cambiamos a NAP va a empezar la ruta y la restauración y esta seleccionada que te puede ser la fruta que te atreves la fruta que te detrás y eso Gracias.